La que más me llamaba la atención, la que más encajaba con mis preferencias y eso, básicamente. Porque cuando yo empecé a estudiar Criminología, a mí el Derecho no me llamaba para nada la atención, no me gustaba usar nada y, vamos, me parecía un tostón. Hasta que en Criminología estudié, o sea, tocamos un montón de materias de Derecho y descubrí que me gustaba un montón. Entonces, pues cuando acabé decidí meterme en el grado de Derecho. Ojalá hubiese podido estar en el doble grado, porque ya me hubiese ahorrado todo esto, pero bueno, mejor darse cuenta tarde que nunca. Porque de todos era el que, como yo ya iba encaminando hacia Derecho, y pues los Derechos Humanos siempre me llamaron bastante la atención y siempre me fue algo bastante a destacar también en el ámbito criminológico, pero nunca lo toqué, por así decirlo, en la carrera, porque los Derechos Humanos no son para nada tocados dentro de la carrera. Entonces, por eso decidí estudiarlo, porque me parecía algo bastante importante y que me llamaba muchísimo la atención. Pues, o sea, es la asociación AMBI, que pues es una asociación que ya lleva 30 años, pues de como tercer recurso para... Para un tercer recurso. Como segundo recurso para las personas que salen de prisión o están en tercer grado, pues que no tienen recursos y pues tienen problemas de salud mental o cual sea. Y pues tienen como un entramado de casas tuteladas, de albergues, de viviendas satélite, un montón de recursos con un montón de profesionales que se dedican a, o sea, íntegramente a reinsertar a esas personas. Y pues más o menos yo al principio entré dentro de esa asociación como práctica del Máster de Derechos Humanos porque entendí que era una mezcla perfecta entre lo que es los derechos humanos y la criminología, porque al final es el ámbito penitenciario y es una asociación que se dedica a reinsertar a las personas. O sea que mejor no podía venirme. Y bueno, empezamos haciendo las prácticas con un informe en el que pues hacíamos una investigación sobre cómo estaban los derechos humanos y el tema de la salud mental dentro de las prisiones, que era algo bastante desconocido para la sociedad. Y bueno, pues me gustó bastante lo que hicimos, la verdad. Y el informe, sinceramente, fue bastante relevante en su momento. Y pues el año siguiente seguí haciendo el informe, pero como ya coordinadora de prácticas, ya no como estudiante. Y pues entré en la bolsa de trabajo de AMI y estuve trabajando en una casa tutulada de mujeres con problemas de salud mental, que habían salido de prisión como educadora. Y la verdad es que no tenía ningún tipo de experiencia como profesional de la criminología. y estuvo muy bien porque, o sea, realmente estaba totalmente preparada para eso. Y nada, lo que pues trabajamos al día a día con ella, intentando pues volver a que cojan esos hábitos que son los necesarios para integrarse, para que se vuelvan a sentir integradas en la sociedad. Tan básicos como, pues, planificarse una dieta, cocinar, mantener las tareas de la casa. Y luego, pues, el otro ámbito que ya es el laboral, el jurídico, aspectos psicológicos, atención social, todo lo que, todo. Tenía otro idealmente, totalmente, porque desconocía que la función de criminóloga fuese posible en una ONC de ese aspecto, porque, pues, al final también van un poco por plazas que están un poco, por así decirlo, obligados a contratar, porque al final ellos tienen que vivir de subvenciones y de, bueno, pues es una estructura que está bastante fijada. Y el criminólogo no estaba dentro aún de esa estructura, pues al final son trabajadores sociales, psicólogos, integradores sociales. Entonces, pues, para mí fue un, vamos, o sea, fue bastante, fue bastante, una noticia bastante buena que al final me contratasen. O sea, no me lo esperaba. Aunque nosotros tengamos, pues, estudiamos conocimientos de otras carreras, por así decirlo, porque tenemos asignaturas de psicología, de sociología, de psiquiatría, pues de todo un poco. Pero, pues que obviamente, pues esos otros profesionales de esas carreras las tienen, pero lo que sí tenemos nosotros es que tenemos, podemos realizar, llegar a realizar un proceso de integración de todas, pues de todos esos conocimientos que nos lleven a comprender, además de analizar el crimen, comprenderlo de verdad. Que es, entonces podemos como hacer una función más, pues eso, de unión, cohesión entre, pues, los equipos disciplinares y en general un poco, un poco todo. Lo que más, pues que se me da importancia, se me da importancia a mi papel como criminóloga y me puedo sentir totalmente, pues, libre de aplicar todos mis conocimientos y veo que, además, me parece que, además, soy necesaria, inclusive, como criminóloga para poder realizar un, pues, un trabajo completo como investigadora y lo que menos es que la verdad es que eso no me lo había planteado. Pues lo que menos, pues que la gente se queda aún un poco sorprendida de ver un criminóloga. Entonces, pues, lo que menos es que aún nos falta darnos más visibilidad como criminólogos y demostrar que aún podemos, pues, trabajar en cualquiera de los que sea de nuestro ámbito relacionado, básicamente. Como que nos toca, hay un poco miedo, reticencia a lo que es en sí la figura del criminólogo porque no está implantada del todo. A ver, pues, cualidades. Lo que más, al final, se hace, se ejerce también, aparte de estudiar todas las asignaturas, lo que más pude ejercer en la carrera es el ámbito de la comprensión hacia, pues, todo el ámbito de la delincuencia. No es lo mismo ese nivel de comprensión que tenemos los criminólogos que una persona que no ha sido de criminología. Pues es eso, que te pones en la piel del delincuente, que siempre es la gran decisión en clase. Y me parece como, o sea, para mí, sentí que era como, al final, algo necesario para poder también un poco entender cómo funciona en sí la sociedad y su estructura. Y, bueno, más cualidades, por ejemplo, en el ámbito laboral, fueron muchísimas, porque al final, en el ámbito académico, pues, solo tienes conocimientos en general. Pero en el ámbito laboral, ya, pues, pude ver lo que es la realidad y comprender todo desde otro plano totalmente. Y, vamos, o sea, me llevo un montón de cualidades de todo tipo de experiencias, de vivencias. Me siento, más o menos, al enfrentarme, pues, eso, a todo ese tipo de realidad y a estar, pues, eso, tutelando una casa de mujeres yo sola, pues, como criminóloga, ya, más o menos, me siento preparada un poco para todo lo que pueda venir. Además de que también soy investigadora, porque pude entender lo que es el aspecto psicológico, todos los factores criminógenos, todo, pues, el aspecto de prevención, de reeducación, todo un poco. Todo el atraso que aún tenemos y la falta de concienciación que aún tenemos sobre el fenómeno criminal y respecto al ámbito penitenciario, o sea, lo que es el sistema penitenciario, me di cuenta de que está, en comparación con otras cosas de otros ámbitos sociales, está, pues, totalmente, es un mundo bastante opaco y que está bastante, pues, por así decirlo, anticuado. Entonces, es un mundo por el que hay que un poco trabajar y modernizar y no tiene, darle la misma importancia que tienen igual otros tipos de sistemas y, aunque por mucho que sea un fenómeno criminal con más razón, para mí he concluido que es donde más atención tenemos que poner, porque, además, el sistema penitenciario refleja, o sea, los problemas que encontramos en el sistema penitenciario español reflejan perfectamente los problemas que tenemos en la sociedad, a pequeña escala, obviamente, y he podido comprobar que en todos los países sucede de la misma forma, que los problemas que tienen en el ámbito penitenciario y las características en sí reflejan a la perfección los problemas de la sociedad. Entonces, es un perfecto, o sea, un perfecto ámbito de estudio para saber las problemáticas que hay y para tratar todo, cómo se podría resolver un poco todo desde su raíz, básicamente, y comprender todo en sí. En el ámbito criminológico, la verdad es que me gustaría ya poder empezar a hacer como protocolos de intervención y de prevención para las prisiones, me gustaría empezar a entrar en ese ámbito porque me parece necesario, y luego, a largo plazo, me gustaría que realmente conseguir que el papel del criminólogo de verdad se le dé la importancia y relevancia que se le tiene que dar y pues podamos de verdad trabajar de lo que tenemos que trabajar.